Hoy estamos recibiendo directamente desde Puerto Rico a una cantante muy hermosa, ella se llama Ana Isabel y ella nos enseñó que la vida es bella y ahora está llegando, diciéndonos a toda Venezuela Mi One and Only, bienvenida, ¿vale? Gracias. Qué bueno verte por aquí. Feliz de estar aquí una vez más en Venezuela, contenta de que este tema Mi One and Only lo han acogido súper lindo, súper bien, ya ha estado en la primera posición del Record Report, así que agradecida, agradecida a este país tan lindo que ya lo encuentro como mi segundo país. ¡Páramelo, Panfil! ¡Ay! Sin eso. Eh, necesito que por favor proyecte un proyecto más la voz. ¡Páramelo, Panfil! Ya va, cálmate. ¿Esa es tu primera entrevista? No. Me dicen que no, pero pareciera. Permíteme chequearte a ti, por favor. Aquí suena mucho aún, la vida es bella. Sí. ¡No me grites, no me grites, no me grites, William! No, 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 no. ¡No me grites! ¡Déjame trabajar, pana! Estoy tratando de chequear el receptor, yo no tengo la culpa, que yo no entienda cómo tiene que hablar. No, Chamb, ¡Baja! 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 Nos estabas contando de lo que ha sido todo este gran proceso de Mi One and Only, ¿no? Sí, sí, definitivamente. La canción nació de este junte de amigos y, bueno, la idea es que la gente pueda también creer en que existe el amor verdadero, en que sí existe la fidelidad, en que sí existe ese One and Only. A veces no solamente una pareja, sino también puede ser, no sé, un familiar, alguien especial que da alguna... ¡Cállate! 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 No, de verdad, no podemos... No, disculpa. No, no se puede, no se puede, de verdad. ¿Te vas a grabar, amor? De verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, vamos! De verdad, no se puede. ¿Estabas grabando? No, pensé que estaba... No se puede. Mira, estoy grabando, estoy grabando. Ahorita te llamo. Ahorita te llamo. Yo te voy acá. Disculpa, amor, disculpa. Yo te he tratado mal, mi amor. Sí, bájale un poquito la actitud, porque... ¡Ay, mamá! Yo te he tratado mal, mi amor. Pero está así. Ya, ya, no, de verdad. Vamos a hacer algo. Vamos a trabajar tranquilos y ya. Vamos a hacer una cosa. Si quieres, déjame coger un break y venimos ahorita otra vez. No sé. No te preocupes, mami. Vamos a hacer un break. Anisabel, en estos momentos de tu vida, donde ya has tenido una carrera bien bonita desde que comenzó, ¿qué dices? ¿La vida es bella o es una bendición? Las dos cosas. Definitivamente la vida es bella, porque es una bendición de Dios poder respirar cada día, trabajar, luchar por los sueños. Así que, por ambas cosas. En algún momento cuando recibiste ese tema, que aquí lo hemos escuchado tanto, que tengo entendido que te ayudaron o te lo regaló, por decirlo de alguna forma, chino, de Chino y Nacho, ¿te esperabas que iba a tener tanto éxito y que tu carrera se iba a convertir en lo que es hoy en día? Bueno, el junte fue con Nacho, realmente. Nacho fue quien me da la canción y nos juntamos y la terminamos juntos, hicimos la producción. de verdad, estoy parada. Sí, pero no, pero no entiendo. O sea, cosas como muy pegadas, como que... Randy, le podía, o sea... No, y también como que... Fue falla mía porque no te comentaron. Están hablando allá atrás. ¿Estás parando la grabación? Sí, es que de verdad... ¿Pero por qué tú paras la grabación? Porque no me puedo concentrar, honestamente, o sea, están hablando allá atrás, ya no sé si estoy hablando en un tono... Pero este es el formato del programa, mi amor, tú no puedes venir a parar la grabación, aquí hay un equipo técnico. Bueno, pero o sea, todos estamos trabajando. Tú no puedes venir a parar la grabación, así. ¡Dios! Eres una ratica, Randy. ¿Dónde está Carmelo? Choco, ayúdenme aquí porque esto... ¿Aquí está desde el año? Oye, pero no te asustes, mi amor. Ya, ya, no me siento muy cómoda, de verdad. Vamos a parar o algo porque es que... ¿Qué vienes tú para parar la grabación? No, yo sé, a lo mejor no soy nadie. Claro, pero es una entrevista, pero es el que tiene que manejar la entrevista, no nosotros. Lo que pasa es que están hablando allá atrás, más me estás pasando la cámara por el... Ese es el formato del programa, mi vida. Yo sé, bueno, pues es un formato, con todo respeto, súper extraño, porque a mí nunca me habían pasado una cámara por el frente, así como que... Este es otro formato del programa. Bueno, vamos a tener que terminar la grabación aquí. ¡Esta vueltica! ¡Chau! No vuelvas a parar, por favor. Se te vio el hilo, Reni, en esa huerta. ¿Dónde estáis? ¿Quién es el productor principal? Vaya, mi niño. A ver si pueden buscar a mi madre y yo y a Carmelo. ¡Ay! Viene la cebolla. Atención. De un concurso que se llama Idol Pits, que es buscando el ídolo niño puertorriqueño. Así que estoy con esos dos proyectos así como que... poniéndole toda mi pasión y todo mi empeño. Perdón. Ajá. Disculpe. Eh... Divertemos problema es... Creo que con la cápsula de la balita. ¡Ay, mamadita! Creo que ya entendí cuál es el problema. Vamos a arreglarlo un momentico para terminar la grabación rápido. Ajá. Permiso. No, ya, yo... Yo sí me siento muy mal ya. No, ya, la verdad. Ay, no, ya, mira. Este es el problema. ¡Ay, Dios! Mírala ya. No, ya. No te muevas, no te muevas, porque la cápsula está medio rota. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Déjame arreglarla. Es que te vuelven las manos a cebolla. ¡Ay! Me está dando gris. Me está tocando la tina. Me está tocando la tina. Bueno, déjame. Ya va. Carmelo. Una pregunta tú. Deme un break, porque de verdad, ella está como que... Ella trabaja con su voz también. ¡Ay, Dios! Una pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo creo que esto ya es algo que tienen que dialogar con mi equipo de trabajo. Yo no quiero ser pedante, no te quiero faltar el respeto, pero realmente, o sea... Pero me lo estás faltando. No, me lo estás faltando tú a mí. ¿Y dónde hace hoy? Me está faltando el respeto. Pues lávate las manos antes de tocar a un artista. O sea, respeta. Bueno, yo me estoy leyendo a plástico ahí hace rato. ¡A plástico! ¡Uy! Dios, a plástico. Será la chaqueta. ¿A plástico de qué? ¿La chaqueta que la mandó a Cromer? Ya, papá, ya, ya. Ya, ya, ya. Vamos a terminar la grabación, por favor. Mira, vamos a hacer algo, mi amor. Bajo mi responsabilidad, salte al estudio. ¡Dios! Dios mío. Nadie graba aquí contigo. Pero Edgardo, como tiene un policía acostado en el cuello, cree que la gente... ¡No me toques! Tiene que rendir el plástico. Pero que te toques, yo me quedo aquí donde toco. No me toques, señorita. No me toques. Te sales. No me toques. Te sales. No me toques. Te sales. No me vuelvas a tocar. Te sales. Dios. Dale una cachetada. Se ha pasado, Edgardo. Te lo está pidiendo, por favor. No me vuelvas a tocar. Dale una cachetada. No, no, no. Yo no respeto a nadie. Te sales. Ahora menos me voy a salir. Dale una cachetada. Y hasta que no llegue aquí el dueño del canal, yo menos me voy a salir. Ajá, que te salgo yo, te salgo yo. O sea, que me fue. No, no, no. Dios, mira, vale. No, no, no. Ni tu manager ni nadie entra aquí. El manager está escondido. No me voy a salir. El cómplice. Los paridos por acá no hablo más contigo. Por favor. Tipo caballero, mira. Te agradezco que les socorres por acá, mi amor. No, ellos no son amigos tuyos para despedirte. Gracias a la balita. Si quieres, por lo haciendo. No, 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 no. No, no, no. Se pasaron. No, 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 no. No lo beses. No, no, no. Ahora yo hablo con... Ajá, ¿y te vas a llevar la balita? Ven acá, ven acá. No me toques. No me toques, ya. No me toques. Ven acá. No me toques. No, 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 no. Ven acá, ven acá. Dios mío. Atención. Atención, pa' que es búsqueda. De la malvada. Dios, va saliendo el estudio. Ana Isabel, Ana Isabel. Dios mío. Salió a los pasillos. Bienvenida a la locura, mi amor. Ay, Dios. Mira. La vida es bella. La vida es bella, perversa. Y vas a seguir con esas manos llenas de cebolla, horrible. No sabrías cantar algo. Es una plástica, ¿sabes? Tócame, tócame, tócame todo el mundo. Mira, no sabrías cantar algo, ¿sabes? Rautón. ¿Cómo parecés? Mira, la balita, la balita. Díganme una palabra. Mala, Ana Isabel. Mala, Ana Isabel. Díganme, díganme. Díganme, díganme. Díganme otra vez, ¿no? ¡Eh!